Música Como estas Joaquín, Presidente de la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavalera Cerramos con broche de oro este carnaval Si, es importante, nosotros como avance y evolución a Santa Cruz También la ACCC, su organización Hemos hecho un trabajo muy valorable de los jurados Y un agradecimiento para ellos, personajes claves para poder evaluar Los Queremba, Proyección Oriental, ganaron premios Los Queremba 5.000 bolivianos, Proyección Oriental 3.000 Ese esfuerzo de esos chicos, esas chicas que están ensayando desde septiembre Se le da un valor incalculable a lo que es nuestra tradición Nuestro folclore, nuestra cultura, una felicitación para ellos Las comparsas, los araganes con ese acto importante Que le dieron realce a Don Zoylo Saavedra Un trompetista de una banda de música muy tradicional Y bueno, ganadoras también en su temática universal Los Taita, los Araganes y Purí, ganadores del Gran Corzo Con 55.000 bolivianos La agrupación Mitajori, ganadoras con su reina Con Claudia Tabel, con Nicole Guardia Ganadores de los Picarones Entonces, todos han sido premiados Todas las que se hicieron el esfuerzo Estaba Priscila Leye con su agrupación Generación Carnavalera También 6, 7 comparsas Creemos que los callejeros Las auténticas, primer año una comparsa de damas Que ganan a premio Luego vinieron las pioneras Que también ganaron premio Entonces, todos han sido premiados del esfuerzo Creemos que eso es importante ¡Suscríbete al canal!